Con frecuencia me preguntan, ¿cómo te presento? ¿Como musicólogo, etnomusicólogo, semiólogo musical, catalán, mexicano, español? Y siempre respondo, es igual, de cualquier forma va a ser mentira. Es así como se presenta Rubén López Cano, investigador, autor de un centenar de artículos académicos y de varios libros en torno a la música. En este video, en Doctorado en Artes, vamos a platicar con él sobre lo que es la investigación, creación en artes. Pues disfruten de esta plática amena que tuve con el Doctor Rubén López Cano y nos vemos en el siguiente video de Doctorado en Artes. Bienvenidos a Doctorado en Artes. Hoy estamos con el Doctor Rubén López Cano, con quien tuve el placer de escucharlo esta mañana en una ponencia, conferencia, ¿cómo se llamó? Investigación Artística en Música. Investigación Artística en Música. Entonces, el objetivo de la entrevista ahorita, que lo molesté, es para comentar un poco, pues háblanos un poco de tu trayectoria académica, ¿cuál fue tu recorrido desde licenciatura hasta doctorado? Sí. Yo empecé siendo guitarrista. Estudié en la UNAM de México y no había carrera de musicología. Había etnomusicología. Muy enfocada a las músicas tradicionales de México y todas esas cosas, pero no a otros aspectos de teoría musical o de músicas de la tradición académica, etc. Y ahí fue cuando descubrí que me interesaba o me gustaba y me apasionaba mucho más pensar sobre la música que hacerla. Y entonces ahí me di cuenta de que la investigación era un aspecto mucho más cómodo, factible, interesante, atractivo para mí. Y bueno, yo me fui a España y volví a estudiar la carrera ya de musicología y ahí hice la maestría y el doctorado. ¿Y la maestría fue sobre qué tema? Estuve, una de las cosas de mi trabajo es que soy bastante promiscuo a nivel epistemológico. Ok. Y me gustan muchos temas, muchos temas distintos. He trabajado sobre música retórica en el barroco, sobre música popular urbana, música del siglo XX, música conceptual. Entonces, ya para el doctorado, por ejemplo, estudié unos repertorios de música española del siglo XVII, pero lo que menos me importaba era esa música, sino lo que hice fue una teoría para explicar diferentes tipos de relaciones entre música y texto en música vocal, inspirándome sobre todo en modelos de interacción de música en el audiovisual. Ok. ¿Fue un poco enfocado hacia la docencia, digamos? No necesariamente. Mi trabajo iba muy enfocado a la investigación y en aportar teoría para comunidades de investigadores. Ok. O sea, mi trabajo nunca estuvo enfocado, muchos de los musicólogos, colegas, trabajan para reconstruir repertorios, restituir la memoria de compositores, géneros o estilos, ¿sí? Trabajando mucho en la órbita del patrimonio. Y a mí lo que me interesa más que nada es en la órbita del pensamiento. Repensar las músicas con otros conceptos, otros términos y buscar nuevas maneras de entenderla. Ok. En la conferencia de la mañana hablaste de investigación, creación. ¿Qué es la investigación, creación? Bueno, eso son estrategias, discursos y visiones que se están intentando implementar, desarrollar en las escuelas superiores de arte, ¿sí? En las cuales se les exige a todos los niveles de licenciatura, maestría, doctorado, que como una parte importante de la currícula académica desarrollaron un trabajo de investigación a artistas, ¿sí? Tradicionalmente los artistas venían desarrollando esos trabajos de investigación muy en la órbita de las tradiciones de historia y teoría de las artes. Un actor, después de estar trabajando muchos años con diferentes temas y asignaturas vinculadas a la actuación, como tesis tenía que hacer una tesis de historia de dramaturgia o de teoría de dramaturgia, ¿sí? Es decir, un tipo de trabajo que corresponde a un perfil de teórico o historiador que tienen otra carrera, otra currícula y otro recorrido, ¿sí? En música pasa lo mismo, donde los instrumentistas, compositores, intérpretes o directores de orquesta, directores o directoras de orquesta, después de hacer todo un recorrido para dominar su instrumento, su arte, al final les piden una tesis de corte musicológico o de teoría de la música, que son carreras distintas, ¿sí? Entonces lo que queremos o lo que se pretende es que el trabajo de investigación tenga que ver con su práctica artística, con los modos de actuar, de coreografiar, de bailar, de filmar, de tocar o componer, que a partir de esa práctica artística se formulen preguntas de investigación, se desarrollen tareas y metodologías de investigación y que se aporte conocimiento útil y relevante para su comunidad artística, que tienda a uno, criticar, revisar lo que se hace críticamente y dos, fomentar nuevas maneras de hacer el arte, ¿no? Un proceso de transformación. Ok. ¿Cómo se trabaja la metodología en la investigación y creación? ¿Cómo se aborda? Es complejo y lo primero que hay que decir es que varía mucho de centro a centro. Incluso dos academias de arte dramático, de música del mismo país o la misma ciudad pueden tener políticas o estrategias completamente distintas, ¿sí? Hay centros en donde la obra resultante es la investigación y ya no te piden nada más, o hay centros en donde además de la obra se te pide hacer una tesis teórica con los mismos requisitos que el que hace un historiador o teórico del arte, ¿no? Entonces, lo que estamos nosotros promoviendo son metodologías, primero las habituales, investigación documental, metodología cuantitativa, cualitativa, pero metodologías más específicas que en donde la propia práctica artística se convierta en un espacio de observación, evaluación, experimentación de decisiones, ideas artísticas que van a servir para observar, calibrar, evaluar las diferentes soluciones o decisiones artísticas. Y una de las ideas claves de esto es hacer, convertir de la manera menos invasiva posible, pero agregando estrategias de observación, de registro, de documentación, ¿sí? Hacer de la práctica artística un aspecto más de la metodología. Ok. Entiendo entonces que tú asesoras diferentes o varias tesis de alumnos, supongo que es de maestría y doctorado. Y de grado también, de titulación. Ok. ¿Cuál es el problema más común que tiene un estudiante al enfrentarse a la escritura de una tesis o cómo aborda una tesis? ¿Cuál es el problema más recurrente que encuentras? A ver, hay muchos. Entre ellos, un problema grave es el trabajo escrito. Muchos de los estudiantes de música que tienen todo un recorrido y un currículum de interpretación, creación, composición, muchos de ellos no están familiarizados con la palabra escrita y se les hace muy cuesta arriba hacer un discurso de 50, 60 páginas por escrito. Esto, como consecuencia, tiene que cuando comienzan a proponer temas de investigación, los temas son lo que ellos consideran más fácil de ser accesibles por medio de la escritura y de la investigación documental habitual. Entonces, yo quiero escribir la historia del repertorio que voy a tocar, quiero escribir un análisis de la obra Taz. Entonces, eso, aparte de poca fantasía, es poco útil también. Entonces, cuando les dice uno, mira, tú tranquilo, tranquila, trata de contarme cuáles son los problemas que tienes con respecto a cómo montas una pieza, cómo la interpretas, sostener la tensión o no, grandes rupturas, contrastes. Eso me interesa. Luego vemos cómo hacemos para reflejarlo. Contamos con dispositivos audiovisuales también, que en algunos centros las tesis pueden ser completamente audiovisuales. Un registro de audio, un registro de vídeo. En otros centros, como el mío, es requisito tener por lo menos un texto de ciertas dimensiones. Eso es un problema grave. El otro problema grave, que es así, y que afortunadamente lo he podido, digo afortunadamente porque trabajo mucho en muchos lugares del mundo y puedo ver que no es un problema mío, sino que es un problema que se repite, es que en general los artistas y en particular los músicos somos muy renuentes a descentralizarnos y observar críticamente cómo hacemos lo que hacemos. Nos cuesta mucho trabajo autoobservarnos, nos cuesta mucho trabajo reflexionar sobre cómo decidimos la velocidad del pasaje o la articulación o fraseo. Lo hacemos desde un punto de vista intuitivo, sensorial, pero que se resiste mucho a la observación racional crítica. Y eso es una cosa que nos cuesta mucho trabajo, el realmente dar ese paso, que en la teoría lo decidimos, dar ese paso de convertir la práctica artística en un espacio de observación e experimentación investigativa. Ok. En este tipo de estudios uno sigue siendo artista mientras investiga, ¿no? ¿Cómo definirías tú esta figura de artista e investigador? Es muy interesante. En primer lugar, la investigación artística en los contextos de educación superior no implica que el estudiante se tenga que convertir en un investigador. Es una asignatura más. ¿Qué pretende la asignatura? Que el estudiante tenga las herramientas, las sepa aplicar y demuestre que conoce la ABC de la investigación. Se puede hacer una serie de preguntas, puede construir una metodología para responder las preguntas y que es capaz de construir un discurso apropiado, un discurso completamente adquirido en relación al tema que está investigando. Esa es la idea. Es una asignatura nada más. Sí, grandes músicos que son maravillosos su instrumento, pero que la asignatura de armonía la pasaron con dificultad. Es lo mismo, ¿sí? Y de repente hay gente que se le da muy bien el trabajo investigativo y otra gente que no tan bien y hay que sacar la asignatura como sea. Entonces, el hecho de que tengan que hacer una asignatura, un trabajo de investigación, no los convierte necesariamente en investigadores. Para muchos es una experiencia traumática, para otros es una experiencia fascinante y para la gran minoría es una experiencia transformadora en donde dicen yo quiero más y me quiero convertir en un artista investigador. Es poco frecuente. Lo que yo conozco fundamentalmente son artistas que quieren ser artistas y aunque hagan un excelente trabajo de investigación, creación, como tesis de maestría o de doctorado, quieren volver a las prácticas habituales. Entonces, hay alguna gente, como estamos en un proceso en donde apenas se están formando los especialistas de este ramo, hay gente que ve que el ámbito de investigación, creación, puede ser un ámbito, un perfil profesional potente, porque muchos centros contratan para que dirijan proyectos a gente que tenga este perfil y entonces eso puede llegar a ser. Nosotros ahora estamos en la revista Resonancias de Chile, una de las revistas más importantes de musicología en Latinoamérica, para el 2020 estamos preparando un dossier sobre investigación artística, investigación, creación. Y precisamente a mí me encomendaron la tarea de una pequeña sección de este dossier, van a ser testimonios de artistas investigadores. Esa gente que ha seguido, ha seguido y tienen como perfil profesional el tocar, la docencia y también hacer investigación, creación, dirigiendo trabajos y produciendo investigación. Y ahí precisamente es el eje de este, es que nos compartan esta experiencia de ser artista, investigador, estas contradicciones y paradojas. Es el pensar artísticamente o el pensar académicamente, son compatibles, no lo son, qué problemas hay, etcétera, etcétera. Mi experiencia es que sí son dos epistemes distintas, y que cuesta trabajo conciliar y que, bueno, cuestión de tiempo que se comienza a construir un perfil profesional con estas características. ¿Tú labores, docencia, investigación y también practicas la música? No, soy más bien incitador, provocador. Yo hice guitarra y cuando comencé a trabajar en Barcelona, cuando recibí mi primer salario de verdad, me compré una computadora maravillosa, le puse una tarjeta de audio perfecta para trabajar con MIDI, con mi guitarra, tal. Pero me encanta leer, me encanta escribir sobre música, me encanta pensar sobre música, y no me da tiempo de hacerlo. Lo que hago es, bueno, como yo hice música práctica también, eso me permite tener cierta empatía con mis estudiantes. Y tanto con mis estudiantes de las asignaturas teóricas que doy, como estética, como en la dirección de trabajos finales, de tesis, comprender un poco que el compositor, el guitarrista, la violinista, la pianista que tengo al lado, tiene unas necesidades de conocimiento, de comunicar ese conocimiento distintas, que por el hecho de no saber escribir la bibliografía correctamente, no es ni más ni menos, es distinta. Y si hace un trabajo de investigación tendrá que aprender a escribir la bibliografía correctamente, pero que también nosotros, los profesionales de la investigación, tenemos que entender que el estilo de investigar de este perfil profesional tiene que ser distinto, porque sus requisitos de conocimiento y de comunicación es distinto. Y tenemos que ayudarles a que encuentren el tono, el matiz, el discurso adecuado, para que se convierta esto en una cultura de investigación propia para el músico o artista práctico. En cuanto a la publicación de resultados de una investigación, creación, yo estoy más cerca de las artes visuales, artes plásticas. Aquí nosotros podemos publicarnos los resultados con cuadernos de artista, pero en el caso de los músicos, ¿cuál es una publicación innovadora que también es un requisito para una investigación, creación? Muy bonita pregunta. Hace varios años, en el instructor FEUS de Gante, en Bélgica, que es uno de los centros, es el centro europeo más importante de investigación artística en música, tuvimos una charla inaugural de la directora de la Escuela de Artes Escénicas, Performance y Circo de Noruega. Y en su charla inaugural nos lo dijo, discúlpenme, pero es que los músicos son los más conservadores de todas las artes y tiene toda la razón. Mientras en otras prácticas artísticas, como artes plásticas, artes dramáticos, las tesis de maestría doctoral pueden ser completamente audiovisuales, o un libro de artistas, u otro tipo de discursos habituales en el ejercicio profesional de estos espacios, en música seguimos pidiendo trabajos escritos, en algunos sitios un poco más abiertos, menos abiertos, pero sigue siendo el formato preferido. Esto es simple, sencillamente una cuestión de tradición, de una concepción de la investigación que venimos heredando de la musicología, que no está mal, pero que no tiene por qué ser la única. Y la apertura a formatos audiovisuales, por ejemplo, en unas investigaciones de algunos colegas de Australia, de hacer un CD con música de Mozart, por la parte del disco de CD, un CD-ROM con un menú interactivo, donde el artista, el pianista que toca, está explicando por qué eligió tocar ese compás de tal modo o de otro modo, las partituras y diversas ediciones que estudió, diversos instrumentos, nos muestra ahí diversas maneras de resolver cierto pasaje y es muy rico, muy interesante y realmente mucho más interesante para los músicos que tocan esos repertorios que leerse una tesis. Afortunadamente ya hay journals audiovisuales, tenemos el Journal for A City Research, pero también hay journals for Embodied Studies y todo eso que estamos intentando generar una cultura de la transmisión de conocimiento con formato audiovisual, en música incluso la Society for Theory of Music tiene un journal audiovisual también, hermanito menor de los journals serios todavía, pero estamos en proceso D. El problema es que la música no tiene la tradición que tienen las artes plásticas o las artes escénicas del libro de artista y esos formatos paralelos a la creación, en música no lo tenemos y tenemos que invertarlo, inventarlo, crearlo. Bueno, digamos que estudié mi doctorado, me formé ya como artista investigador, ¿tengo forzosamente que trabajar en la academia, dedicarme a una universidad o hay otras opciones para un artista investigador fuera de un contexto universitario pensando? Sí, bien, de hecho una parte importante por las cuales un músico elige hacer un máster, maestría o doctorado es precisamente porque los puestos de trabajo que se ofertan exigen esa titulación. Sí existe, fuera de entornos académicos de investigación artística o investigación creación, en música yo me atrevería a decir que es escaso, gran parte de la gente que elige esta vía lo elige también porque sobre todo en los países desarrollados, este perfil doble de artista investigador les permite tener accesos, ayudas, becas y apoyos en ambas áreas, ¿no? Entonces también es una, este, es una decisión estratégica para estar, este, accediendo a ayudas Exactamente, exactamente. Luego sí puede haber, este, en música, hay tradiciones fuertes de música experimental, ¿sí? Que se han hecho siempre al margen de la academia o este, o no necesariamente en el entorno de la academia, pero que puede ser interesante y necesario, ¿no? Bueno, mi percepción es de que, en general, el desarrollo, el ámbito de desarrollo más atractivo para alguien que se, que se interesa por la investigación, creación, son los entornos académicos. Ok, ya. ¿Cuáles son tus temas de investigación los que tú abordas en tu trabajo? Pues bueno, son variados, este, en los últimos años he trabajado mucho con el tema de investigación y creación, viendo lo que se hacen en diversos centros, leyendo muchas teorías y criticándolas e intentando aportar estrategias distintas, este, en, 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 en música, de acuerdo a lo que veo que se realiza en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, ¿sí? Pero también, bueno, llevo muchos años trabajando sobre retórica o semiótica de la música, en la, en la cuestión de música y cuerpo, música y subjetividad, mi último libro fue sobre música y reciclaje, apropiaciones, robos, citas, intertextualidad, remix, etcétera, etcétera, en, este, en música desde la Edad Media hasta la Era Digital y ahora estoy preparando un libro que saldrá en, en, en abril del 2020, que es un, se llama La Música Cuenta, que es narratividad, expresividad, significado expresivo en música y son estrategias de análisis musical que no pretenden resolver cuestiones formales o estructurales que nos encanta a los músicos, sino que pretenden generar, ayudar a generar ideas expresivas, creativas para los intérpretes, los y las intérpretes, para que hagan de sus interpretaciones musicales pequeños mundos narrativos, dramáticos, emocionantes y, este, y, y con, con recorridos, este, tensivos y distensivos, ayudándoles generando terminología, categorías, conceptos que les permitan poner el ojo en nuestros aspectos expresivos más que en los aspectos clínico-formales que han sido el objeto de estudio de, o el, o el principal cometido de la, de la teoría musical. Ya por última pregunta, ¿tendrás algún sitio web, página donde podamos ver tu trabajo? Sí, por supuesto, está mi página web, www.lopezcano.net, ahí tienen acceso a gran parte de mis inscritos, todo está digitalizado y para descargarse, este, algunos libros no, pero ahí tienen acceso, tengo un canal de YouTube, tengo también mi perfil de Facebook, Rubén López Cano, que, este, donde intento compartir, este, discutir, provocar y, este, y, y, y entrar en contacto y comunicación con toda la, toda la gente que tenga ganas de, de pensar el arte, pensar la música, pensar, este, lo que hacemos y, y que crea que el arte es mucho más que una estratagema para crear belleza, sino un, es una actividad profundamente humana para transformarnos, el mundo exterior y el mundo interior. Ok, pues muchas gracias, ahí te estaremos buscando, entonces pondré en pantalla los, los links y demás. Perfecto. Gracias Rubén. Gracias Gabriel, un placer y mucha suerte con los, con los títeres. Gracias. Gracias.